¿Sabes que va a salir una nueva norma de la Unión Europea en la que si tú le pides un vino al camarero tienes que mostrarle el DNI, la partida de nacimiento, el certificado de empadronamiento, la fe de vida compulsada y certificado que demuestre que no tienes deudas con la Administración General del Estado? Hombre, es que es normal. Esto no se podía consentir lo que sucedía hasta ahora. Era un cachondeo. Gracias por ver el video.